¿Andas mucho con el Pancho Estrada, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Se separaron, güey? ¿Se pelearon? No, no. Lo que pasa es que el compa Pancho... Vale, vea. Sí, sí, sí. Métele, métele, métele. Nada, el compa Pancho ya está en Ensenada, güey. Está yendo en Ensenada. Yo estoy yéndome a punto de mudarme a Tijuana. Entonces, pues, ahorita, pues, en lo que yo me voy, pues, no me... Estoy deteniendo todo, pues, para que me entiendan. El Pancho se fue a Ensenada y te fue hacia Tijuana. Y yo a Tijuana, pues. Y ahora el Smokas se va a... Se va a mudar a Tijuana, pues. Pero van a grabar. ¿Van a seguir grabando esa mierda? Sí, sí, sí. O sea, en Tijuana. En Tijuana. O sea, que el... Al Pancho le va a tocar estar yendo como a grabar. Pues, es que está como una hora y media por ahí. Eso, pues. Pero, pues, este, estar yendo, pues. Pues, sí. ¿Y qué rollo con ese proyecto, güey? Pues, allá anda. Allá anda el viejo. Yo siento que le bajaron, güey. Sí, bajó, bajó. O sea... Pues, es que estamos como encontrando... Bueno, yo... Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Este... Pues, lo que hay detrás, güey. Es una vergüiza lo que hay detrás, pues. Ah, la producción. Ajá. Es que a ustedes nunca les ha gustado la producción, va, güey. Pues, no. Pues, realmente es que es mi área, pues. Y yo, si no quiero ese cotorreo, pues. Yo realmente ando buscando quién pueda chamear con nosotros, pues. Y siento yo que ya sabemos cómo hacerlo, güey. Simplemente es como apretar las tuercas que faltan y todo va a volver a salir bien. Pero, ¿cómo dices que es tu área, güey? Ah, porque, pues, en el proyecto yo me encargo como de ese lado, pues. De que, pues, los videos salgan y todo ese rollo. No necesariamente que yo lo edite. O sea, yo tengo un equipo, pues. Pero yo lo dirijo a la serie. Y muchas veces, pues, yo estoy creando también. Pues, estoy grabando. Estoy, no sé. En ambos lados, güey. En ambos lados. Estoy terminando de grabar bien loco, güey. Y tengo que cerciorarme que, pues, los archivos, todo ese rollo. Y eso que no te toca la parte de la, como tú dices, de la grabada, ¿no? O sea, supongo que siempre yo, según las veces que he ido, pues, tienen personas que les ayudan. Sí, 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 pues, contratamos personas. A montar y a tener las cámaras y todo el pedo, güey. ¿Qué te contaba? De hecho, que para mí fue bien difícil. Ahora que tuvimos el show en vivo. Del Chupipodcast en vivo. Este, fue bien difícil porque. Porque yo siempre también estoy. A pesar de que el Checho está ahí, güey. Y sí confío un vergal en él y todo. De todas maneras, este güey siempre me está comentando a mí de que falta esto. O acá, ya, ta, ta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchas? Sí, tú siempre. Aunque siempre estás allá, pues, no dejas de estar en ambos lados. Sí, güey. Y no disfrutas igual. Ajá, güey. O sea, esa parte donde el ser artista, por así decirlo, o el ser el presentador del show, como lo quieras ver, pues, yo digo que sí tienes que olvidarte 100% de lo que está ocurriendo detrás de, pues, olvidarte 100%, desconectarte y decir, está ahí la gente chambeando, haciendo su sujale, yo me voy a concentrar, en el caso de ustedes, pues, en la rutina, ¿no? Sí, o en el show, pues, en el podcast. O sea, este, ahora que estás dando tus shows por aparte, ¿no? O sea, estás, o sea, ya como que siento yo que te estás como separando del pancho, pues. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes, güey? ¿Cómo es esa etapa? Fíjate que sí, sí me llevó a poner nervioso, güey. Como, no, y también es un, pues, pararse, güey, y pensar y decir, qué voy a hacer, pues. Pero es que no es como que nos estemos separando, simplemente, pues, es que también toca darle cada quien por su lado, pues, es lo normal. O sea, a mí se me hace que es parte del trabajo, pues. Es como que, a ver, esto lo estamos haciendo juntos, pero no hay que descuidar, pues, lo que realmente, no sé, lo que realmente yo quería era llevar gente a los shows, pues. Entonces, prefiero estar dando shows también y la verga. Y ahí sí vamos por separado, Pancho, porque, pues, él trae su show, yo traigo mi show, pues. Ahí sí, sí ya es, ya es por separado, pues. Cuando el Pancho empezó a hacer su, como su reclutamiento de raza, güey, aquí en Culiacán. Sí, güey. Para mí tú fuiste el único que como que te quedaste más de lleno con, o sea, de seguirle los pasos, por ejemplo, de seguir el rollo, porque yo me acuerdo que en su momento estaba varia gente, güey. Pues, incluso llegó a estar el Oz, pues, metido también en esa vuelta. Pues, es que yo creo que es justo eso, pues. Mi trip siempre realmente ha sido la comedia, pues. O sea, yo hice YouTube para tener público, para llevar a los shows, pues. O sea, siempre la idea principal fue esa, pues. Simplemente en un momento, pues, sucedió algo en redes, que fue el Smokers, güey. Y, pues, a la verga, pues, me enfoqué en eso. Pero descuidé mi show, descuidé la comedia, pues, por así decirlo. Y, pues, no sé, solo sentimos que era momento de darle a la comedia también, pues. Y estamos en el proceso como de poder llevar ambos proyectos, pues, de la mano. Y la otra raza que estaba metida ahí, güey, qué flow. No sentían la comedia igual. O sea, como que... No, pues, es que, por ejemplo, el Oz, pues, le funcionó el podcast. Y le pasó lo mismo. Ese güey se fue a su podcast, pero ese güey, pues, se metió de lleno. Pues, o sea, ese güey le está yendo a pasar a verga. Sí, aunque yo siempre vi al Oz, obviamente, siendo más YouTuber que comediante. Pues, o sea, siempre... ¿Pero si es bueno haciendo comedia? Si es bueno. No, pues, me tocó ver un show de él. Ah, cierto, sí lo he visto, güey. Y si es bueno, güey. Este, pero aún sabiendo que era bueno haciendo, pues, la rutina que hacía, güey. Yo, de todas maneras, como que sí sentía que este güey... O sea, lo que hay dentro de uno, pues, la pasión realmente. Lo que sientes que dices tú, yo tengo rato queriendo esto. Pues, era eso. O sea, que tener un proyecto en YouTube funcionando, pues. Sí, sí, sí. Ese, siento yo que era más el TRIB del Oz. Sí, güey. Y había otro chaval, no sé si siguen haciendo comedia, ¿no? Con ustedes andaba un flaquito que también hacía... El Eugene. Ese, güey. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ahí anda. O sea, sigue siendo stand-up. Andaba también el Choco Moreno. También, todos ahí siguen. Uno que era colombiano. Él sí, no sé qué. Creo que ya... No sé si... Sí, es que no sé. No sé. O sea, sí le perdí la pista a algunos. Ajá. Pero creo que sí siguen presentando. O sea, todos se siguen presentando. Que la otra vez estaba platicando aquí con el... Con el Chiron Man. Sí, güey. Y me estaba diciendo, pues, que sí sentía que King Culiacán hacía falta más el pedo de la comedia. Pues, o sea, como que... Que sí ha habido un chingo de raza que se ha metido en YouTube. Si te das cuenta, YouTube sí creció un chingo. Sí, güey. En cuanto a creadores. Como que la raza sí se empezó a meter machín. Y la comedia no logró como ese... Como ese mismo despegue, pues. Es que... Pues, la neta. O sea, como yo lo veo, no es mi punto de vista. Sí son pocos los que realmente quieren hacer la chamba que se tiene que hacer para lograr algo en la comedia. O por lo menos vivir de ella, pues. ¿Tú piensas que es más difícil hacer comedia o YouTube? Pues, los dos tienen su chiste, pero sí considero más complicado hacer comedia. O sea, hacer stand-up, pues. O dejemos de lado hacer. Porque probablemente hacer es... ¿Qué hago, no? O sea, porque muchas veces el trabajo puede ser efímero. O sea, yo puedo decir que lo que me cuesta grabar un podcast contigo... Me puede costar grabar en cuanto a lo que voy a hacer, no al trabajo. Me puede costar grabar, no sé, güey, con alguien que esté famoso, pegado machín en su momento. Y me va a retribuir mucho más. Y el trabajo fue el mismo. ¿Me explico? O sea, montar, da, da, pa, pa, fue lo mismo. Entonces, a lo que la pregunta puede ser... ¿Qué crees que sea más difícil? ¿Hacer una carrera de comediante o hacer una carrera de YouTuber? Ah, una carrera de comediante, güey. Sí es más complicado. Sí, sí es más complicado. Es que YouTube puedes hacer miles de cosas, pues. Y en la comedia por lo menos solo hay un camino por lo pronto que yo conozca, pues, y me explico. Que es subir un vergal de chistes, pues, estar escribiendo como loco, pues. De hecho, es lo que a veces digo, yo pienso, pues, digo, eso debería estar haciendo, pues. Un vergal de chistes, pues, TikTok, TikTok. ¿Y escribe seguido o no? ¿Qué tan seguido? No, así soy flojón para escribir, güey. Realmente, pues, en el transcurso del día se me ocurren cosas, güey. Las anoto en el celular, pues, anoto como la base. Y digo, ala, voy a desarrollar, pues, un día más el tiempo. Pero batallé un vergal para llegar a ese momento, güey. O por lo menos es como una estapa que estaba pasando, pues. Pero, ¿cómo es ese proceso, güey? Escribir una rutina. Es que, la verdad, yo nunca he escrito una. Obviamente no soy comediante. Justo así, bueno, en mi caso, ¿no? Yo lo que hago. A mí se me ocurre una idea, güey. La apunto. Y ya luego, güey, ya me siento como a concentrarme en esa idea. Y veo que, ¿cómo darle una historia, pues? ¿Cómo darle un contexto, por así decirlo? ¿Cómo hacer que la gente se meta en lo que a mí me da risa o en mi situación, pues?